que sea diferente a Gaitana la levantaba es de los pocos que la levanta y tira en el círculo en la cadera y luego te la volteaba y luego mandaba un pase solo lo ganaba porque también Tigres cuando estaba en esos tiempos le ayudó mucho la llegada de Estirenio mucho con mi interior pero para mi él es o sea cuando me dicen oye Tigres si la verdad pues Guiñac es otro nivel porque él era más competitivo Gaitana eso le faltaba pero Gaitana tiene una calidad aparte tú sabes que yo tengo un chorro amigos rayados ganaba tenía una técnica muy educada y te cambiaba las cosas o sea te cambiaba y tenía pocos errores o sea si te acuerdas donde que haya fallado Gaitán no vas a contar muchas Pepe regresando al tema este de los estadios foráneos también ha sido estadios de béisbol NHL de NBA bueno que la NBA es arena si es una arena en cuanto a la experiencia de ir al estadio en Estados Unidos es totalmente diferente a ir a México tú crees que le falta a los estadios de México la experiencia esa experiencia de ir de llegar a hacer carne asada entrar vivir como la fan experience que dice ¿no? tú crees que sí le falta muchísimo a los estadios de México totalmente ¿que haría más atractivo ir al estadio? sí por ejemplo ahora que fuimos el año pasado a la del Canelo al AT&T Stereo llegamos desde las 4 Dallas en los estacionamientos ya tienes tú el baño te ponen baños portátiles llegas pagas 50 dólares porque eso cuesta tener un estacionamiento si él era se jugaba Tigres Atlas pero ¿para qué? porque pues hay que ir temprano luego también si te vas a otros lados te gastas más en la cerveza por ejemplo o sea tienes que pensar en todo ¿no? entonces todo eso hace que tú puedes hacer también tu ambiente esa fan experience como tú la mencionas en medio de ese estadio y el de y el de los Rangers está un lugar que para mí es el mejor se llama Texas Life pero fregón no es otro nivel claro así cuesta pero te la vives increíble y ahí te puedes es más yo ahí me puedo quedar sin ir a ninguno hay mucho de eso y te impresiona porque en Estados Unidos siempre ves algo siempre ves algo de más si te explico sabes la pantalla y que es que he visto una grande pero esta está más grande había visto que servían 20 cervezas aquí sirven 40 y había visto que ponían este algo mexicano aquí lo ponen a todo y sacan la bandera o sea siempre hacen eso y aquí siempre y creo que siempre se quedan cortos pero por no problemarse o sea si ves los shows de medio tiempo cantante pues si siquiera antes con los luchadores te divertías más no sé o sea tampoco creo que sea tan difícil ni no creo que sea por dinero es que dicen que la experiencia del estadio es desde que te preparas para ir al estadio o sea desde que van con vestidos sí por eso en NFL llama mucho llama más la atención que el partido sea no sé a las 4 de la tarde y haya gente desde las 10 de la mañana en el estadio y dicen pues yo estoy pagando por esto o sea ya el partido o es el último es lo último allá te venden las camionetas te la venden preparadas para el tailgate que ahí se le llaman lo de antes o sea te dicen esta y luego te sacan cosas así que aquí vas a poner esto y sacas tu el grill y luego sacan las teles antes sacaban teles y sacaban unas antenas de direct tv pero más así y para ver los juegos entonces sentaban llegaban y hacían no cosas sencillas cosas complicadas cosas de ahumar cosas ya te quedas tan bien oye todo el día y yo sí creo que en eso sí pues Estados Unidos nos lleva mucho pero aquí yo creo que es más por yo lo veo que es la autoridad no sé qué me tiene un problema ¿en qué aspecto? pues en todo por ejemplo antes en el uni nosotros y hablando de nosotros mi papá y sus amigos antes por ejemplo en el estadio de béisbol podíamos hacer carnazada y llegábamos antes y así en el uni llegaba antes la gente sacaba su hielera se ponía a pistear y luego se metía entonces todo lo están haciendo ojo no estoy metiendo de que el alcohol que esté bien esté mal estoy hablando cómo era antes y cómo se ha ido restringiendo sus razones tendrán pero todo eso pues en Estados Unidos este se sigue haciendo y tampoco no veo que haya tanto tanto show porque si llegas temprano están todas las filas de las camionetas bien padre todos ya con como hay más cosas para llevar portátil también por la tecnología y todo ya todos están armados llegan y no 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 es un show de que si no los conoces vas ahí y te invitan